Recordará el caso del exdiputado Mauricio Toledo, quien fue desafurado tras ser acusado de enriquecimiento ilícito cuando era alcalde de Coyoacán y que viojó a Chile en agosto del 2021 para que no lo capturaran. El gobierno mexicano solicitó su extradición, pero la Corte Suprema de ese país rechazó la petición. El fallo se debe a que la justicia chilena consideró que no cumple el principio de mínima gravedad del delito, ya que en este país el enriquecimiento ilícito es sancionado con una pena de multa y no con un año de reclusión. Así que, pues ahí está el asunto. No entregan al señor Mauricio Toledo y aquí ya sea que fuera una venganza política del actual gobierno o tuviera toda la razón, pues aquí el señor Toledo no viene.